mis amigos aquí traemos un robalito nos vamos a salir para acá parece que está bueno este robalito mis amigos ahí me quiere robar piola ay chiquito aquí traemos un robalito mi amigo ya sacamos uno como de 3 kilos a mi compa se le fue uno vamos a ver este ahí me está sacando piola el cabello deja que me canse y lo traemos mis amigos y lo traemos y lo traemos y luego el robalito ahí me está sacando piola ven chiquito saludo para mi esposa lidia luna la amo con todo mi corazón igual que mis hijos enrique es el que medita los vídeos enrique luna medina luna mi caballón emiliano y el poni y mi bebé grande que es mi hija ya se va a recibir ingeniera en gestión empresarial ya lo miro el rolo es lo que me saca piola aquí se lo va a meter si ya lo mire chiquito empacaba ahí viene viene no está tan grande no está tan grande que agarre ahorita 1,2,3 ahí está jajaja jaja jajaja jajaja y aquí me acompaña mi compa Toño Peña el viejo es el huyuyuy de constancia jajaja ahorita se le fue uno aquí al viejo este robalito está como de unos dos kilos y medio y muéstrale el otro que agarramos ahorita mi compa Toño a la gente para que vea que no los estamos choriciando aquí andamos ahorita con los robalos miren el robalito está como de unos tres kilos y medio pasadito por ahí era voy mi compa Toño era voy mi compa Toño era voy mi compa Toño aquí trae uno aquí trae uno eh parece un pargo parece un pargo era voy mi compa Toño échale ganas viejo está calmo no lo ajustes mucho me voy para atrás aquí trae un pargo mi compa Toño era voy mi compa Toño jalele viejo toma o menos el pargo si quiere que se lo llevo con la red aquí viene aquí viene viene bien morrido ah no leváltelo ahí era voy era voy mi compa Toño suscríbase aquí conmigo y pesca el robalo que hubiera venido agarrado si hubiera que se le fue ni modo así es esto cuidado cuidado no va a cortar seguimos seguimos camaradas aquí andan los pargos los robalos ya van dos robalitos muy buenos y se les fue uno que es mi compa Toño hace rato cierro cierro fuga agarratela de esta agarratela de esta agarratela de red está bueno este pargo es robado no se que sea mis amigos pero está bastante bueno mis amigos está chiquitito ventas de paca bola doña petra venga papá venga este ha sido el pargo pero espérame está muy bueno hola doña petra es robarlo viejo ya lo mire está muy bueno si robarlos y robarlos va a ser el cuarto robalo del día el kiki pesca viejo déjalo que me corra déjalo que me corre el cabrón déjalo que se canse déjalo que se canse vente papá vente papá de la cajita como se hace no te gusta porque en la otra ida y ahí se va y ahí se va y para arriba quiere brincar me tiene penitas mis amigos que se logre este mis amigos una no es que está grande está grande está grande está grande déjalo para el tron no 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 hay que desesperarse ay viejones un saludo al tremendo poni caballete de papas selectas una dos espérame, 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 viene penita, viene penita espérame, espérame, una, dos, tres, vámonos ay viejón, me he ganado cinco, robalito como di unos cinco kilos viejones miren muéstreselo viejón, muéstreselo ahí, eh, cuidado, cuidado porque estos si cortan muéstreselo bien